He escuchado tanto Sobre ti, mil expertos que te llaman Dios Y nos dan las reglas de como encontrarte Tanto requisito que al final No hay forma de poderte alcanzar Y te voy buscando a mi manera No lo niego, puede que no sea Pero es sincera Hoy le grito al cielo si es que hay Hoy me arriesgo, nada pierdo ya Busco respuestas Dios, he estado buscando Y aún sin saberlo algo de mí te está llamando Oh Dios, estoy en la lucha Me niego a ser solamente uno más que busca Oh Dios, dime si me escuchas Son tantas las voces que ya no entiendo a ninguna Oh Dios, de veras existes Tú eres un invento de unos listos Que lo dicen Dios, en donde te encuentras Grita mi corazón Oh Dios Oh Dios, Dios Soy bastante terco Ya lo ves Con heridas fuertes en la fe Tuve mil maestros Para no creerte Y eso es solamente la mitad Hoy me dicen que quieres amarme Háganos tal favor Si creer en ti casi no puedo Al pensar que me amas Yo me enredo Te soy sincero Hoy, le grito al cielo Si es que hay Que se tome el tiempo de escucharme Yo aquí lo espero Oh Dios, te está buscando Y aún sin saberlo Algo de mí Te está llamando Díselo conmigo Díselo Oh Dios Estoy en la lucha Me niego a ser solamente uno más que busca Oh Dios Oh Dios Dime si me escuchas Son tantas las voces Que ya no entiendo a ninguna Oh Dios Oh Dios ¿De veras existes? ¿O eres un invento de unos listos que lo dicen? Oh Dios ¿En dónde te encuentras? Grita mi corazón Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Dios, en donde te encuentras, grita mi corazón No tengas miedo de llamarlo, que Él no tiene de responderte Tómate el riesgo de tocar su puerta, Él sabe abrirla No tengas miedo de buscar, Él se va a dejar encontrar No vine a pedirte que creas en Dios, vine a decirte que Dios Todavía, todavía creí en ti He escuchado tanto sobre ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!